Ya regresamos, regresamos con más información, con más noticias, pero ya lo sabe usted también, a esta hora del día es el momento de la mesa de análisis. En este día, en este miércoles, nos acompaña, por supuesto, Fernando Acuña, la doctora Leticia Santoyo y también Salvador Leal. El tema que hoy vamos a poner sobre la mesa, pues hoy vamos con este tema de la concentración de los tamaulipecos, el costo económico y político, porque trasciende que hubo gastos excesivos de traslado, en especial del caso de Nuevo Laredo, en el caso del alcalde Enrique Rivas, y también de tres diputados que pagaron 52 mil dólares de renta de un avión, tan solo para el traslado a Victoria. Decíamos, un tema que ha quedado mucho de qué hablar, sobre todo en los costos económicos y políticos. En esta mañana, iniciamos en esta mesa de análisis con Fernando Acuña. Fernando, te saludo, muy buenos días. Muy buenos días, Claudia. Un interesante tema que pones hoy sobre la mesa. Muy buenos días a nuestro auditorio y, por supuesto, a mis compañeros Leti Santoyo y Salvador Leal. Y bueno, pues, sí, muy, digamos, muy triste el tema de este de los panistas que viajan de Nuevo Laredo a Ciudad Victoria para apoyar la marcha contra el desafuero, pero lo hacen en avión privado, en un flamante jet, modelo 2014, mientras que la masa, los colonos, el pueblo, pues a ellos los mandaron en autobuses o por carretera, ¿verdad? Entonces, pues ahí está la diferencia entre las élites. Entonces, esa es, digamos, la acción que tiene el panismo tamaulipeco de cómo trata a la gente, a los de abajo, ¿verdad? Y cómo ellos son los dueños de los privilegios. Pero bueno, a la margen de todo esto, hay que centrarnos, como tú lo dices, en los costos económicos y también por ahí se especula o se habla ya de que habrían hecho uso del erario, ¿verdad? El erario público. Estamos hablando de dos personalidades del panismo en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, como sería Yalil Abdalá y Enrique Rivas Cuellar. Entonces, pues, y algunos otros viajaron también con ellos. Bueno, pues aquí se pone manifiesto, por un lado, pues, de confirmarse, de confirmarse el uso de recursos públicos. Bueno, pues, haría ahí como el abuso patrimonialista, el uso patrimonialista del poder, o sea, la corrupción. Y ahí hay, fueron dos hechos los que doblaron o ennegrecieron, de alguna forma, este, el tema este de la marca, o sea, el desafuero. Por un lado, esto de las personas, de los panistas que viajan en jet privado, este, se habla de un costo cercano al millón de pesos, 970 mil pesos, en pesos mexicanos, obviamente. El costo que tuvo este viaje, ¿verdad?, en un avión, en un jet particular. Y también el otro, el otro tema que te digo que, pues, este, de alguna manera, pues, digamos, ante el pueblo, perjudicó, ¿verdad?, o sea, más que apoyar a la causa, más que abonar a la causa, perjudicó mucho, pues, lo del tema de la señora Gloria Molina, secretaria de Salud, que, pues, con todo y que las cuestiones sanitarias que se imponían por la pandemia mandó a exponer a las personas, a la masa, a la vacilización de personas al contagio, que todavía no sabemos las consecuencias, ya que pueda haber en términos sanitarios. Y bueno, esos dos eventos son los que doblaron, por decir algo, el tema de la marcha en contra del desafuero. Pero, hablando de los, es decir, hablando de los costos económicos y políticos que tú señalabas, pues, en términos de cuestiones económicas, ahí tenemos que, pues, tendría que investigarse de dónde provienen esos dineros, porque no creemos que estas personalidades del panismo en Aguiladero, pues, hayan puesto de su bolsa, ¿verdad?, para, para, de buenos samaritanos venir a apoyar. Desde el, desde, se presupone ya desde ahora, pues, que eso, eso lo pagaron los, o sea, fue, podrían ser, podrían ser recursos públicos, ya tendría que verse de dónde salió ese dinero. Y el costo político, pues, es ese, ¿verdad?, el, digamos, esa especie de boomerang de que se le revierte al, 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 al pan gobierno, una marcha que, que, que era a favor del Ejecutivo Estatal, en contra de su desafuero, se revierte la marcha, se revierte la, la, la percepción social, el mal humor social, de por sí ya, pues, bastante alterado en las redes sociales, pues, vino a, a, digamos, a crisparse, ¿no?, a, 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 este, tener un efecto así de, 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 este, pues, como de, de máximo hartazgo, ¿no?, en lo que se refiere a, a, a condenar este tipo de situaciones, que, en lugar de, de apoyar a la sociedad tamolipeca, pues, atentan contra sus intereses en temas de salud, en temas de, 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 este, de cuestiones de presupuesto, ¿no?, de usar el presupuesto, este, de manera patrimonialista, de, de usar recursos, pues, para actividades que no están dentro de, de una, de una, de un programa social, o de, de, este, de, de, de los lineamientos, se marcan, eh, las leyes en la materia en cuestiones de, de ejercicio presupuestal, ahora, ¿cuánto, cuánto, cuánto, cuánto que ese tipo de recursos pudiesen haberse aprovechado para otras cosas, o sea, en términos de salud, sobre todo ahorita que estamos padeciendo la pandemia, o sea, ¿cómo pudieron haber sido aplicados en, 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 en cuestiones, este, que se podrían relacionar con, con, con insumos para los hospitales, para, para, este, atender a, en los hospitales públicos, sobre todo, para atender a la gente, o, o algún otro rubro, ¿no?, relacionado con el beneficio social, pero, pues, estos fueron, esos recursos fueron utilizados para beneficio particular, para que las hélices del PAN viajaran cómodamente. Entonces, creo que ahí hay, eh, dos aspectos, el, el, el tema económico y el tema político, que, pues, ahorita es un tema político electoral, por la cercanía de la elección, en junio de, de este año, entonces, eh, no sabemos cómo va a resonar la, la ciudadanía, pero, si en Nuevo Laredo, a, el PAN, eh, las encuestas, pues, no sé cómo vaya ahorita, tendríamos que medirla, porque, eh, esperar las, las próximas encuestas, porque me parece que este evento, que acaba de ocurrir, creo que le resta muchos puntos al panismo, de Enrique Rivas Cuellar, y de Yalil Adalá, y, bueno, recientemente, eh, brincó del PRI al, al, al PAN. Entonces, no sabemos cómo, cómo vaya a rezar el electorado, eh, eh, ante este tipo de abusos y de excesos de poder, Claudia. Gracias, Fernando Acuña, pues, también interesante conocer la opinión de la doctora Leticia Santoya, quien también saludo a la distancia, y decíamos los costos que esto representa, o lo que representó, precisamente, los costos en cuanto a esta concentración de tamaulipecos, el pasado domingo, trasciende que hubo gastos excesivos, decíamos, sobre todo, en el traslado, en especial del caso Nuevo Laredo, el alcalde Enrique Rivas, la diputada Yalil, la diputada también, eh, Imelda Sanmiguel, entre otro de los legisladores, pagaron cincuenta y dos mil dólares de renta de avión a Victoria, diez horas en total, convertidos en pesos, casi el millón de pesos, novecientos setenta mil pesos, y esto, pues, ha dado mucho de qué hablar. Leti Santoyo, muy buenos días. Muy buenos días, Claudia, muy buenos días a los Victorios, saludo aquí a la distancia, también a mis compañeros, a Fernando y a Salvador, pues, bueno, mira, ¿qué te puedo decir? Sí, estamos en medio de los escándalos políticos más grandes que pueden haberse dado ya en otros sexenios, eso del dispendio, del abuso de poder, de tener prácticamente una clase política VIP, que se da el lujo, lo mismo de gastarse el dinero del erario, pues, la verdad, no creo que eso haya, un solo peso haya salido de la bolsa de ninguno de los funcionarios, y eso seguramente, pues, lo vamos a ir viendo, pues, ahora con las políticas de transparencia. Yo no puedo creer que, pues, está habiendo también instituciones que gastan mucho dinero, instituciones que están precisamente dedicadas a exigir esa parte de la transparencia, a órganos de control, de vigilancia, con los cuales, pues, se pagan millones de pesos en todo este tipo de cuestiones. Tienen los ojos ante este tipo de cuestiones de abusos de una clase política, pues, prácticamente, que no entrega cuentas, que no es transparente, que cree que el pueblo, pues, prácticamente son sus súbditos, y no quienes los han llevado a esta parte de las elecciones. Bueno, lógicamente que esto tiene un costo económico excesivo, ya lo hemos visto en otras administraciones, en otros años, históricamente hay hechos, hay antecedentes que revelan precisamente ese tipo de cuestiones en las cuales, pues, no hay limitantes, no hay límites para cuando un gobernante quiere ejercer ese poder. Y, pues, ahora, pues, con la modalidad de un nuevo semáforo que impone Tamaulipas, un nuevo semáforo en la salud de los tamaulitejos, en ese semáforo azul, en donde un gobierno, pues, no solamente puede decir que estamos en verde y en amarillo casi al mismo tiempo, pues, bueno, ya estamos estrenando un nuevo semáforo nacional, que es el semáforo azul, en donde seguramente este costo económico se va a trasladar y va a tener repercusiones, pues, no solamente políticas. Dentro de muy poco, pues, vamos a ver también que va a haber repercusiones en la salud, aun cuando se trate de tapar, manipular las cifras, es decir, que eso no pasa aquí. Al final de cuentas estamos batallando con una enfermedad que la propia autoridad ha tratado de decir que es verdad, que sí está, pero la propia autoridad es la que violenta todo ese tipo de cuestiones, con qué cara podemos estar ahorita diciendo que se asuman medidas cuando el mismo gobierno fomenta este tipo de cuestiones. Entonces, este tipo de repercusiones no solamente van a ser políticas, sino van a tener también repercusiones en la parte de la salud. Y hay que ser muy claros, mucha de la gente que estaba en estas reuniones, pues, no estaba de manera voluntaria. Hay muchos que estaban voluntarios, sí, es cierto, pero hay muchos a los cuales se obligó a estar ahí y que, pues, estaban, no estaban tomando ninguna medida precautoria de sanas instancias, del uso correcto del cubrebocas. Al final de cuentas esto fue un escándalo más al que viene precisamente acompañado de todo este asunto del desafuero del gobernador. Aquí el punto, pues, seguramente es un poquito más, yo quiero ir un poquito más allá en la cuestión económica. Creo yo que al quedar en manos, pues, precisamente que sea el Congreso del Estado quien vaya a decidir la situación del desafuero, pues, finalmente es mucho brinco para quedar en el mismo lugar. Si el gobierno federal quisiera realmente que nuestro gobernador tuviera cuentas, ni cien manifestaciones impedirían que eso fuera así. Esto es más bien una estrategia política para ya, pues, de alguna manera ponerle un hasta aquí a ese pleito que hay entre el gobierno federal y el gobierno del Estado. No me cabe la menor duda de que el gobernador va a desmentir todo lo que tenga que desmentir porque eso es lo que le corresponde. Al final de cuentas esta parte es un disciplínate, un diaparale, porque el gobierno de Tamaulipas está en la mira del gobierno federal. Si quisieran hacer más, pues, bueno, ya tendríamos algunas cuestiones. Pero de una u otra manera sí es un freno para que ya Tamaulipas también le baje los rayitos a este pleito político y que al final de cuentas está aceptando, como lo hemos dicho en todas las reuniones que hemos tenido, tanto en comentarios virtuales como en las presenciales. Esto está afectando a los Tamaulipas, está impactando a los tamaulitecos, está de alguna manera afectando la salud de los tamaulitecos. Inclusive, ahorita estamos hablando de cuestiones ya económicas. Alguien se está robando el dinero de los tamaulitecos. Gracias, Claudio. Gracias, Leti Santoyo. Bueno, pues, ahí lo escuchaba usted. Sin lugar a dudas, como dice Leti, Tamaulipas está viviendo hechos históricos y aquí el único afectado o el más afectado es el ciudadano quien queda en medio de esta situación. Pero interesante también conocer la opinión en esta mañana de Salvador Leal, a quien saludo a la distancia. Salvador, muy buenos días. ¿Qué opinión te merece esto que ha generado precisamente mucho ruido, sobre todo a través de redes sociales, en cuanto a estos gastos por parte de los diputados del Partido de Acción Nacional, caso concreto de Nuevo Laredo, y el alcalde también, Enrique Rivas, en esa ciudad fronteriza? Mira, antes de ver, buenos días, Claudia. Buenos días a mis compañeros Leti y Fernando. Y buenos días a los de Antonio. Y efectivamente, bueno, así esta situación que se está dando de haberse venido en un día privado y todo esto, y el gasto económico, no lo dudo que haya salido del erario público del municipio, porque es de los municipios más grandes que tiene el presupuesto para eso y más. Desgraciadamente, pues fue utilizado para un proceso de que se debe llevar a los tribunales. La gente no es, o nosotros, hablando en términos generales, no vamos a suspender algo de eso. Nosotros no tenemos ninguna injerencia, pero sí la exposición al contagio. Estamos en plena pandemia, y a estos individuos les importó una pula y dos con sal, el invitar y venir. Pues sí, esto es grave de una manera u otra. Espero que en el ayuntamiento, algunos regidores de oposición, si no es que estén ya caldeados por el alcalde, denuncien esta anomalía, y sea, como dijo Lente, sea transparentado, y que la Auditoría Superior de Estado, que por desgracia trata de cargos de un mecánico ingeniero, pues trabaje y actúe en consecuencia, y que efectivamente se dieron recursos públicos del erario municipal, porque se han sanzonado, porque no de otra manera, no creo, y no creo que sean muy expeditos estas autoridades, estos diputados, para que de su volta hayan pagado esa cantidad de casi un millón de pesos. Lo dudo, porque, pues ahí hay que hablar de Reynosa, que está en una de las peores, de Matamorra, de Laredo, perdón, de las peores condiciones, la Coneval y la CONAPU, lo marcan con el 72%, arriba del 72% que había auditorio, compañeros, de que tienen una pobreza en ese municipio. Con eso, ¿a poco es que hay otros resultados? Pero la CONEVAL y la CONAPU han dado esos puntos de vista que están calificados, que están dados a conocer, y que ahí están. Entonces, creo que hay dos factores que se tienen que cuidar, lo económico y esta pandemia, el haber participado, el haberse venido, el haber invitado, el haber pagado, porque no nomás eso, también se dio la cantidad de autobusos que se dispusieron por una cantidad importante de pesos para venir, no solamente de Laredo, de otro municipio de Reynosa, Matamoros, aquí se utilizaron vehículos, en fin, todo esto tiene una consecuencia. Entonces, debe de haberse, debe de haber severas sanciones, un llamado de atención, inclusive, comparto la idea y la opinión de Fernando con respecto a la Secretaría de Salud, la forasteria Gloria Molina, de que en eso no se actuó, no dijo nada, la sana distancia se olvidó, entonces, a unas personas sin colo de bocas, hubo incidentes ahí internos, en esa manifestación, desconozco la cantidad de gente que parecía más bien un motivo político de campaña, de que enseñan músculo al que yo soy, pero no creo que sea eso conveniente más en estos términos de pandemia. Ayer también, en el Congreso, se presentó una iniciativa para que la Contraloría investigue quiénes funcionan, quiénes fueron, todo esto, porque la pandemia está por encima, y estos individuos, estas gentes, gritando recursos públicos, unidades de esa naturaleza y otros, para venir a una manifestación de apoyo a un ejecutivo que tiene un proceso en el gobierno federal, allá. Yo desconozco de leyes mucho, pero allá se debe defender, allá debe de irse a entregar los resultados de esas investigaciones que lo están haciendo, pero que no se utilice al pueblo, que como ustedes dicen, es al final de cuentas quien paga los platos rotos de estas incongruencias, de estas autoridades y de estos diputados, incluyendo la señora Yalir, que defendía a los doctores, a los enfermeros, que se les apoyara, y ayer no dijo absolutamente nada con esa relación. Espero que digan los doctores, los médicos, los enfermeros, los camilleros de estas manifestaciones, Claudia. Gracias, Salvador Leal. Bueno, pues ahí está el tema que hoy ponemos sobre la mesa, precisamente esto que ha generado, decíamos, con la concentración de los tamaulipecos, sobre todo la preocupación en el tema de la salud. En el caso de las familias o los ciudadanos de Nuevo Laredo, pues sí cuestionando a las autoridades sobre este gasto, el gasto que representó haber viajado en jet privado por parte de los diputados panistas, junto con el alcalde de Nuevo Laredo. Pero también decíamos el tema de la salud, que también preocupa a tal grado que, bueno, pues hay una denuncia precisamente por el delito de peligro de contagio, después de esta marcha del domingo. Pero nos vamos a la pausa y regresamos para seguir hablando de este tema. Volvemos. En H.E.B., en tienda o en línea, ahorra en lo que te hace sentir bien. Antibacterial Great Day de 500 mililitros, 44.90. Desodorante en aerosol Spirestico Estefano, 39.90. Toallitas húmedas H.E.B. Baby con 100 piezas, 47.90. Y detergente más de 4.65 litros, 129 pesos. Vigencia 4 de marzo. H.E.B., lo mejor para ti. Dije, total, voy a ser policía. Te saco a uno la verdad, a las personas, como sea, de huacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así. Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales. Ver cómo me comía las arañas, los alacranes. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto, muy reluciente. Y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas, sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. Y tú, ¿ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. En análisis clínicos del Dr. Simi, agenda cita y hacemos la prueba COVID en tu auto. Prueba rápida de antígenos de 849 a 399 pesos. Consulta ssdrsimi.com.mx o Simitel. 800-911-6666. Prueba sin bajar de la autopublicidad. Artículo 5 del reglamento. Responsable Israel, Ponce 4451-415. Regresamos a esta mesa de análisis. Tenemos comentarios por parte de la audiencia de ORT Noticias. Gracias por escucharnos. Dice, buenos días. Dice Gloria Molina, la secretaria de Salud. Dice, debe ser destituida. Dice, más los demás funcionarios. Dice, por esta situación con la pandemia. Dice, por engañar al pueblo. Dice, con esta pandemia. Al permitir que toda esa gente se reuniera el domingo. Dice, ¿qué es lo que está ocurriendo? Muy mal. Gloria, dice, debe ser destituida. Y los funcionarios. Nos dice el señor Antonio Pérez. Es el comentario que nos llega. Dice, debe ser destituida la funcionaria estatal. La secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa. Y decíamos que esto ha dado mucho de qué hablar. Incluso hay asociaciones que, como en Reynosa, que acudieron ante las instancias para presentar una denuncia contra los organizadores de la marcha por el delito de peligro de contagio. Fernando Acuña. Adelante, Fernando. Te escuchamos. Bueno, tenemos problemas en la comunicación con Fernando Acuña. Vamos a tratar de hacer un enlace con la doctora Leticia Santoyo. No, con Fernando Acuña. Adelante, Fernando. Te escuchamos. Sí, me escucha. Te escuchamos. Adelante. Bueno, sí, mira, este tipo de denuncias ciudadanas que me parecen muy importantes. Bueno, pues no van a llegar a nada. Pero bueno, lo importante aquí es que el pueblo de Tamaulipas pues está generando una reacción. Y que no es precisamente a favor, ¿verdad? De esta marcha que llegó a cabo. Entonces, ahí estaríamos ya comprobando lo equivocado de la estrategia del gobierno panista de querer, pues, a través de una marcha, de una manifestación pública, tratar de, pues, cambiar las cosas a su favor. Mira, todos sabemos que lo del desafuero, pues, no se va a decidir con una marcha ni con una, este, con ese tipo de manifestaciones. Me parece que ahorita hay una, pues, controversia, una polémica a nivel, pues, ya del país entre juristas, de constitucionalistas, que unos dicen que se va a decidir allá en México en lo que se refiere a la Cámara de Diputados, que va a ser la que va a definir. Y otros, pues, dicen que va a ser aquí el Congreso local. Entonces, me parece que hay que ser prudentes y hay que esperar. Van a ser 60 días de guerra mediática, en los cuales, pues, va a haber información y contrainformación. Van a estar ahí, pues, los adversarios. Es una guerra de poder, pero también hay que decirlo, se trata, obviamente, también de un tema jurídico en el cual, pues, los que acusan, van a presentar o ya presentaron las pruebas. Entonces, y a la vez los acusados, pues, ya tienen sus abogados, que, por cierto, son algunos de los mejores del país. Y, pues, la gente rica y cuadrosa sí sabe, sí tiene abogados, sí sabe pagar buenos abogados, tienen lana. O sea, la gente pobre, pues, cuando se roba por ahí un gancito o algo, pues, no hay ni quien la defienda. Pero, pues, aquí tenemos abogados que tienen mucha lana, que son muy poderosos y que deben de ser muy caros. Bueno, pues, entonces, esa es la situación con lo que está ocurriendo en cuanto a la señora Gloria Molina. La están protegiendo, la ley de responsabilidades de Tamaulipas establece sanciones y hasta la posibilidad de que la renuncien. Pero como la Contraloría, el Congreso Estatal, pues, están en manos del Ejecutivo. Bueno, pues, yo creo que, pues, este, no les van a hacer nada y esto se va a traducir en que aumente el mal humor social y el rechazo del pueblo de Tamaulipas hacia la marca PAN. Esto se puede traducir en un castigo electoral. Gracias, muchísimas gracias, Fernando Acuña, para ir cerrando en esta mesa de análisis. ¿Qué opinión te merece, Leti? ¿Cómo cerramos? Bueno, pues, nada más dejo para, Claudia, dejo para la reflexión. Hay que echar un vistazo a lo que son capaces de hacer por sus intereses artistas y personales una nueva clase política que se cose aparte. No hay recursos para apoyos sociales, no hay recursos para la reactivación económica, no hay recursos para las empresas, para la regeneración del empleo. No hay recursos para nada, pero al final de cuentas, ¿de dónde salen esos recursos para celebraciones, para movimientos, para movilizaciones, para apoyos como los que sucedieron este domingo? Solamente lo dejo para la reflexión, Claudia. Muchísimas gracias, Leti Santoyo. Ya para despedirnos, Salvador Leal. Yo creo que, espero que haya sanciones severas y que se vayan a conocer estas situaciones. La denuncia, ojalá que prospere, pese a que se tiene, desgraciadamente, en el poder de un gobierno, en manos de una persona. Pero esperemos que se actúe en consecuencia y evitar que ya esto, también, sea denunciado por los regidores de oposición de este ayuntamiento. O sea, que no quede duda de que esté manejando los recursos públicos como debe de ser, de este ayuntamiento, donde el alcalde, pues, ha hecho lo que ha querido, como ha querido, y les valió, yo soy muy, para dar sinónimo, les valió sorpresa la pandemia, para que, pues, venirse a apoyar a una situación de fuero que nada que ver con lo que deben de atender allá en su tierra, incluyendo los legisladores locales y la candidata alcaldesa que no es de su partido. Pero, bueno, ahí están las situaciones y que no defendieron los diputados, ninguno de esos tres diputados defendieron la situación y dijeron nada sobre la pandemia. Es lo que te puedo decir, Claudia. Gracias, gracias, Salvador Leal. Bueno, pues, así llegamos al final en esta mesa de análisis. Gracias por acompañarnos en esta mañana, por supuesto, a Fernando Acuña, a la doctora Leticia Santoyo, a Leticia Santoyo, y también a Salvador Leal. Ya nos vamos, se nos terminó el tiempo, no sin antes agradecerle el que nos haya acompañado y recordarle que tiene una cita el día de mañana en punto de las seis horas. Gracias, gracias al nombre del equipo de ORT Noticias y, por supuesto, le damos las gracias al nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días. Gracias.